El 26 de julio, ellos están tratando de revivir la imagen bastante golpeada del señor Díaz Canel y realmente hace cosas un poco ridículas, no sabe cómo llenar su falta de carisma. Tenemos una imagen, por ejemplo, donde él está reunido como una suerte de cantaleta de esa nueva traobadoresca. Vamos a escucharlo. Muy bien, vamos a seguir viendo en las imágenes, Didier, tu impresión sobre esto. Alguien llamó la atención de que creo que no había nadie con un teléfono que estaba muy organizado. Esto es un acto preparado evidentemente por el castrismo patético además y una canción machista, porque ahora estoy mirando que dice que le gusta a Cristina. Entonces ellos que son tan temas estos de género y eso. Pero evidentemente son un grupo de estudiantes de alguna universidad o de los Camelitos, donde van a hacer un acto con el dictador Díaz Canel. Han sido actos muy controlados. Uno esperaba que ellos pudieran responder, como en otras ocasiones lo han hecho, con una marcha de esas que llaman del pueblo combatiente supermasiva. O sea, no, optaron, 26 de julio, una fecha tan señalada, por pequeñas reuniones. Y luego hay una imagen de Díaz Canel que no entiendo, que está como con una pala. Él es zurdo, yo creo. No solo mental e ideológicamente, sino también está... ¿Qué cosa es eso? ¿Escremento? Eso parece que es una gran pila de, ¿cómo se llama? De abono, y sabemos que el abono... Será guano de Murciélago. El abono está compuesto por, muchas veces, excremento. En Cuba hay un abono que es muy famoso, según ellos, que dicen que es el excremento de Murciélago. Sí, claro, guano, se llama abono. Entonces, aquí la metáfora es, o sea, mira para lo que ha quedado Díaz Canel, ¿no? Para ser el presidente que... Pero además es como una imitación de algunas cosas que hizo el Che Guevara, o el propio Fidel de... Sí, pero una cosa es cortar una caña, o hacerse que está cortando caña, y otra cosa es que esté paliando... ¿Y para qué es? ¿Por qué? Porque con eso es que van a alumbrarse. Yo creo que ellos están usando algún tipo de manual muy antiguo, porque en esta crisis que está pasando ahora, esto que están haciendo ahora, o sea, esto evidentemente es algo para mostrar una imagen del supuesto presidente, pero es un presidente primero que tiene un pullover Puma, que los cubanos para ver un pullover Puma tiene que estar... Posiblemente le dure 30 o 40 años un pullover Puma dentro de Cuba. Es una marca Puma. La gorra, no marca Puma. La gorra que tiene es una gorra que mínimamente cuesta aquí en Estados Unidos, no sé, vamos a ponerle 18 o 20 dólares. La mascarilla que tiene es de las más caras. En fin, es una imagen que ni representa, vaya, ni de lejos. Son los únicos gordos... Ajá, ni de lejos te imaginas lo que ellos quieren a lo mejor decir, ¿no? Porque le podrían haber puesto un pullover roto, sudado, pero no, es un tipo que acaba de salir del aire acondicionado y posiblemente haya habido que hacerle una curita en alguna ampolla de la mano o algo de eso, porque ese hombre hace años, posiblemente nunca ha cogido una pala en su vida, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!